La huelga general de ayer, ya lo dije antes, es una huelga política. Y las huelgas políticas, en el decreto que regula la huelga, porque no hay ley de huelga, la Constitución reconoce y acepta el derecho de huelga, yo también reconozco y acepto el derecho de huelga, pero es que las huelgas políticas no están admitidas. Y la huelga de ayer, para que el Gobierno cambie su punto de vista, es una huelga política. Y para estar en política hay que presentarse a las elecciones. El Partido Popular se presentó a las elecciones y obtuvo una mayoría abrumadora en el mes de noviembre, precisamente para reformar nuestro marco laboral, que nos ha conducido a los 5.200.000 parados. Esto, que lo reconocen todos los españoles, lo han reconocido dando su voto al Partido Popular. Todas las instituciones europeas, todos los que saben algo de economía, que le exigen al Gobierno español que cambie ese marco laboral obsoleto, anticuado, están en su derecho de convocar las huelgas, allá ellos, pero a mí me parece que la huelga de ayer era una huelga política y que era lo último que necesita España. España necesita trabajo, trabajo y trabajo para aumentar nuestra competitividad y para salir de esta tremenda crisis en la que nos han dejado los ocho años de gobierno socialista.